Este libro fue publicado en el año 1969 y corresponde a la segunda novela del autor Manuel Puy. Acá la historia se va narrando y esto es lo que hace el libro bastante particular y diferente. Se va narrando no a través de un narrador omnisciente que nos cuenta la historia de principio a fin, sino que acá el autor se vale de diversos elementos narrativos como son cartas, diarios de vida, informes policiales, extractos de libros, extractos de revistas, periódicos, y sobre todo diálogos entre los protagonistas que sirven al lector para ir, uno, enterándose de qué va la historia y, segundo, para ir enterándose de la personalidad y de las motivaciones personales de cada uno de los protagonistas de este libro. Como dije, acá la historia es bastante simple, no es nada fuera de lo normal, pero lo que hace este libro bonito o memorable es que al ser un libro tan, o sea, hacer una historia tan simple, sirve para que el lector se pueda identificar con los protagonistas de una forma muy personal, porque son eventos o situaciones en las que más de una persona se puede identificar y que puede relacionar con su propia vida. En cuanto a la historia en sí, el personaje principal es Juan Carlos, que es un joven de unos 20 años, en la Argentina de los años 30, más o menos, que es un hombre muy coqueto, muy seductor con las mujeres, que le gusta, en cierta forma, jugar con sus sentimientos y que nunca se compromete mayormente con ninguna de ellas. Como ven, Juan Carlos sigue el estereotipo típico del hombre que se ocupa en muchas películas o libros, que es este hombre muy banal, superficial, que solamente busca su satisfacción personal, sin considerar las consecuencias que esto podría causar en la otra persona. Entonces, esto demuestra que Juan Carlos era un ser bastante inmaduro y superficial. Aún así, las mujeres se enamoraban mucho de él y lo querían mucho. Y Nene es un ejemplo de este tipo de mujeres que cayó en las jarras de un hombre así y que se enamoró de Juan Carlos realmente. Y que esta relación que ella tuvo con él causó un impacto tal en su personalidad que una vez que la relación hubo terminado, ella aún así guardó las cartas que le había escrito con tanto cariño que incluso cuando ya está al borde de la muerte, las recordaba. Y le pide a su marido en un momento de que, su marido que no era Juan Carlos, obviamente, le dice, por favor te pido que destruyas estas cartas antes de morirme. Lo cual demuestra que Borula, a pesar de que Juan Carlos jugó con ella y que nunca la tomó en serio realmente, aún así para Nene la relación fue tan significativa e importante que la recordó a lo largo de toda su vida. Incluso cuando estaba al punto de morir. Sin embargo, para Juan Carlos eso solamente fue una relación más sin ningún tipo de importancia o relevancia para él. Otro personaje es Mabel, que también tenía aventuras con Juan Carlos, pero que sin embargo Mabel era un poco más independiente emocionalmente de él y también tenía relaciones con otros hombres. Y de hecho, una de estas relaciones es la que tuvo con Pancho, que era un amigo de Juan Carlos. Y que acá Pancho era un hombre que quería mucho ser policía, pero que sin embargo se metió con una mujer y la dejó embarazada. Sin embargo, él nunca se hizo cargo del niño, nunca se hizo cargo de lo que hizo, muy por el contrario, lo que hizo fue decirle a la mujer, por favor no digas nada, no digas que este hijo es mío, porque no quiero que nadie se entere y porque quiero que no manches mi honor. O sea, en lugar de casarse con ella, que hubiera sido lo que correspondía en esos años, recordemos que acá estamos hablando de los años 30, 40, por ahí. Entonces Pancho, en lugar de tomar responsabilidad por lo que hizo, sigue el ejemplo de su amigo Juan Carlos y se desliga de toda responsabilidad dejando a esta pobre mujer sola con el hijo. Y no solamente eso, sino que la sigue ilusionando, le sigue diciendo que, no sé, que van a estar juntos, que esperen, que esperen un tiempo, hasta que él esté firme en su posición de policía, hasta que lo ascienden a su oficial. Y esta mujer le cree porque lo quiere, porque está enamorada de él. Entonces acá uno observa como un patrón en el comportamiento masculino, en el sentido de que ambos, Pancho y Juan Carlos, son bastante egoístas, egocéntricos, y que solamente ven por sus propios intereses, y que no se hacen cargo de las consecuencias de sus actos. Entonces Rabadilla, que es la mujer que él había dejado embarazada, le cree, y lo espera, y confía en que van a estar juntos en algún momento. Y se calla con respecto al hijo, no le dice a nadie que el hijo de Pancho guarda este secreto. Hasta que un día se da cuenta que Pancho y Mabel están juntos, que están manteniendo una relación. Y esto a Rabadilla obviamente la vuelve loca, la saca de quicio, y en un momento de arrebato, de imaginación, toma un cuchillo y mata a Pancho. Todo un drama pasional, como muy típico, pero que demuestra, y que no solamente demuestra, sino que es un ejemplo de cosas que pasan a diario. De que la gente se ciega por las creencias que tiene sobre otras personas, que espera ciertos comportamientos de otras personas, pero que le cuesta mucho asumir la realidad, de ver a la gente tal y como es, y de no esperar ciertos comportamientos que no se van a dar. Entonces acá Rabadilla sufre una decepción amorosa muy grande, se enajena y mata a Pancho. Por otro lado, Juan Carlos sigue con su comportamiento infantil e inmaduro, sigue enamorando mujeres. Y acá, por ejemplo, se narra lo que le hizo a una niña de 13 años, que la enamoró, la sedujo, para conseguir lo que quería. Y cuando lo obtuvo, abandonó a esta chica de 13 años y la dejó sin honor. Y no solamente sin honor, sino que también con una decepción muy grande, que la pobre chica iba a cargar con ella por toda su vida. Y otro ejemplo más de su inmadurez y egocentrismo, fue el hecho de que Juan Carlos, a pesar de que estaba enfermo, que tenía tuberculosis, seguía buscando mujeres, seguía conquistándolas, sin importarles que pudiera contagiarles de su enfermedad, ni mucho menos. No, realmente no le importaba. Solamente le importaba a él y su propia satisfacción personal y nada más. De hecho, Juan Carlos tiene muy poca evolución en cuanto a su personaje a lo largo del libro. De hecho, casi nada, porque se mantiene como un mujeriego inmaduro a lo largo de toda la novela. Por otra parte, Nene, que es esta mujer que realmente lo quería y está enamorada de él, en un momento se da cuenta de que está perdiendo el tiempo con esta relación y se casa con otro hombre y tiene hijos con este otro hombre. Sin embargo, nunca pudo olvidar esta relación que tuvo con Juan Carlos, que a pesar de que fue superficial y dañina para ella, la hizo feliz. Y ese es uno de los motivos por los cuales conservó las cartas y por los cuales recordó esta relación a lo largo de toda su vida. Y acá se da en el libro otro elemento que también es muy típico y muy común en muchas situaciones, que es que Nene se casó con este hombre, pero que realmente no lo quería. Se casó más que nada para escapar de su vida, para escapar de su pueblo. Sin embargo, cayó en una relación marital que no la satisfacía en lo absoluto, con un hombre que no la quería mucho, con unos hijos a los cuales ella nunca quiso, porque al no querer al marido tampoco pudo sentir mayor cariño por los hijos que tuvo con él. Y ella le cuenta de esta decepción a la madre de Juan Carlos a través de cartas, porque Juan Carlos en un momento muere de tuberculosis, y Nene trata de contactarse con la mamá de Juan Carlos para, uno, darle el pésame, y segundo, para pedirle por favor que le devuelva las cartas que ella le había escrito Juan Carlos para tenerlas de recuerdo. Y entonces ella va confiando en esta mujer a través de las cartas que le va escribiendo y le narra un poco de sus sentimientos por Juan Carlos y de su decepción por su matrimonio. Sin embargo, ella lamentablemente no sabía que las cartas, en lugar de ser leídas por la madre de Juan Carlos, estaban siendo leídas y respondidas por Celina, que era la hermana de Juan Carlos, que él odiaba a Nene. Y que en un momento la traiciona, al enviarle todas estas cartas que Nene le había escrito, contándole del fracaso matrimonial de ella, de su poco amor y cariño por su esposo, y de su decepción por sus hijos, y Celina en un arrebato de venganza, toma estas cartas y se le envía al marido de Nene. Acá se crea un quiebre la relación marital entre Nene y su marido, pero sin embargo, al ya estar casado y ya tener una familia, a fin de cuentas prima esta situación, y ellos vuelven a estar juntos, y siguen juntos hasta el final. Entonces, ¿cómo se puede apreciar este libro, Boquitas Pintadas? En lugar de contarnos historias, nos va contando más que nada el juego de personalidades de cada uno de los protagonistas, y cómo cada uno veía las cosas de forma diferente. En ese sentido me recordó mucho a Faulkner y su libro El ruido y la furia, porque en ambos, cada personaje en su momento toma la batuta y nos cuenta la historia desde su perspectiva. Y eso es lo que hace este libro muy interesante de leer, porque se va viendo el juego de personalidades, que se sucede no solo en este libro, sino que también en la vida. En la vida real.